Hola, hola, yo soy Juanma Gaviria y esto es Inteligencia Comercial. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te dejaste sorprender? Esto es lo que vamos a esperar en la cápsula de hoy. Recuerda, campanita, suscribirte y seguimiento en redes. Así que, ¡vamos! Chicos, chicas, ¿hay ustedes que me están viendo a través de la pantalla? ¿Cuándo fue la última vez que se sorprendieron? Miren, por estos días, pues, que se ha empezado otra vez a mover el tema de los viajes y del trabajo, me he estado cuestionando muchísimo acerca de cómo podemos hacer nuestros días más felices y significativos. Porque al final, una vida sin sabor no tiene sentido vivirla. ¿O qué opinan ustedes? Aunque sea difícil aceptarlo, nosotros, o sea, nosotros nos mantenemos en piloto automático con nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Miren que lo único que hacemos es montarnos en un tren y dejarnos que nos lleven. Todo lo que hacemos nos estamos volviendo una rutina monótona, vacía, que al final del día, sobre todo, es más de lo que nos quita que lo que nos pone. Y sobre todo, para colmo de males, nos estamos llenando de excusas para disculparnos con todo el mundo por no hacer lo que realmente, ¿sí? ¿Qué deseamos? Muy, muy, muy adentro de nuestro ser. Y se los digo y se los planteo, porque yo estoy viviendo esto. Imagínense eso. Es importante sacar y sacar todo lo que estás llevando adelante. Pero, pilas, ¿cómo marcamos la diferencia? Miren, para mí, sobre todo, a diferencia de muchas personas y respetando todo lo que mucha gente dice, la felicidad empieza por dejarse sorprender a cada instante con las pequeñas cosas que cruzan sobre nuestras narices. Así de simple. Ojo, y pensándolo, sobre todo cuando nosotros pasamos viviendo por vivir, porque ese nos volvió una rutina. Cogemos el celular, revisamos lo que vemos, entramos al computador, hacemos lo que tenemos que hacer, nos paramos, cocinamos, volvemos, salimos. A la final, nosotros estamos perdiendo el tiempo y no estamos disfrutando ese cosquilleo, esas ganas y esos pequeños sustos que nos incomodan, pero que nos devuelven, sobre todo, la inocencia de vibrar con lo simple en nuestra vida, ¿sí? La verdad, si ustedes están viviendo esto y no saben cómo empezar, pues hagan el ejercicio. No se sorprendan ustedes, comiencen sorprendiendo a otros, porque ahí es donde ustedes van a encontrar una causa para empezar a vivir y eso va a ser un imán para que el mundo los sorprenda a ustedes. Recuerden, una nota, una salida o una flor son suficientes para despertar de nuevo esa ilusión. Anímense que la vida es más allá de un teléfono y de un computador. Yo soy Juan Magaviria, esto es Inteligencia Comercial y recuerden, por favor, suscríbanse al canal, denle la campanita para las notificaciones para poder enterarse de todo el contenido de valor que estamos generando para ustedes y recuerden que el próximo martes estaré con una nueva cápsula hablándole de muchísimas cosas que los van a sorprender y les van a volar la mente para activar esa inteligencia que todos necesitamos para conseguir lo que queremos. Nos vemos. Bye.